El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 42-24. Estamos en Superastro Sol y para el martes 19 de abril nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 5, 2, 5, 9, signo Aries. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 5, 2, 5, 9, signo Aries. 52, 59, signo Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz tarde.